El próximo smartphone de Xiaomi va a ser un iPhone Tranquilo, tranquilo, no estoy loco Bueno, un poco sí, pero este no es el tema del vídeo Y es que Xiaomi acaba de patentar un smartphone Que se parece muchísimo al diseño de los iPhones 5, 5S Y del pasado iPhone SE Aunque rediseñado con las novedades que tenemos en los smartphones en este último año La verdad es que esto es una apuesta muy arriesgada por parte de Xiaomi Y le puede salir muy mal o le puede salir muy bien Y ser uno de los productos que más venda Porque al final Apple es una compañía que es odiada, llamada prácticamente a partes iguales Pero sin duda alguna no deja indiferente a prácticamente nadie que esté un poco metido en el mundo de la tecnología Incluso aquellas personas que tampoco tienen ni idea Pero simplemente Apple es una de las compañías que más se conocen a nivel mundial Y es una de las más prestigiosas y poderosas ya no solamente en el mundo de la tecnología Y esto Xiaomi lo sabe De hecho la propia Xiaomi en numerosas ocasiones Ha mencionado que Apple es una marca referente para ellos En las que se miran al espejo Para poder seguir una tendencia del mercado Y convertirse también en una marca de referencia en el mundo de la tecnología móvil Pues sí, esto es algo evidente Y de hecho ha sacado productos que se parecían muchísimo a productos de Apple Incluso algunas campañas de marketing eran calcadas O muy similar a la que solía hacer Apple con sus lanzamientos Pero es que esto literalmente ha llegado hasta un punto Que van a sacar un smartphone que es como un iPhone 5 5S Aunque con algunas cosas que me han llamado mucho la atención Y me parecen súper interesantes Como estaréis viendo es un diseño cuadrado Que como os he dicho y lo veréis Y lo podréis comparar perfectamente Se parece muchísimo al diseño de los iPhones 5 5S O al pasado iPhone S Un diseño que particularmente a mí me parece súper bonito Obviamente esto ya va a gustos Pero con el aprovechamiento del frontal De un producto del 2019 o 2020 Que era el principal problema que tenían esos iPhones Aunque bueno, en aquella época era justificable Porque los marcos grandes eran algo que se utilizaban En prácticamente todos los smartphones Pero como estaréis viendo Por la parte de arriba Tenemos dos cámaras retráctiles No una, sino dos Que parece que van a salir de estos agujeritos Y veremos a ver con qué nos sorprende Xiaomi Porque siendo sinceros Me parece un producto que tengo muchísimas ganas de probar Y ojalá que salga pronto al mercado Para poder traerlo aquí al canal Y contaros lo que tal Obviamente esto de momento solamente es un prototipo Solamente es una patente Habrá que confirmar si finalmente llega al mercado Cuando llega y cuánto cuesta este nuevo iPhone de Xiaomi Pero dar por seguro que si este producto sale a la venta Lo traerá aquí al canal Así que si queréis ser de los primeros en verlo Ver cómo funciona Que lo compare contra sus rivales directos Reventadle el botón de likes Para que sepa que queréis este nuevo smartphone Y por supuesto Suscribiros por aquí abajo En el botoncito rojo Porque ya sabéis Que esto es Intellector Y es tu canal preferido de tecnología ¡Suscríbete! 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 Gracias.